Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero que hablemos acerca de una forma de modificar el pensamiento que es muy efectiva. Es un sistema muy sencillo, es laborioso, pero es sencillo. Y quiero que lo pongamos a prueba como parte de las herramientas para poder seguir haciendo frente a esta cuarentena. La idea básica es, las personas sentimos, experimentamos emociones como resultado de un pensamiento. Es decir, pasan cosas, hay eventos, pensamos algo respecto a ese evento, sentimos algo y hacemos algo. Entonces, bajo esta forma de entender cómo ocurren nuestras reacciones, la propuesta es, dado que no podemos modificar los eventos, no podemos evitar estar en cuarentena, no podemos estar en fase 2 para el día que hago este video, no podemos evitar, como ya lo dijo el subsecretario de Salud, llegar a fase 3. Hay cosas que no vamos a poder evitar, pero podemos determinar, podemos decidir cómo reaccionamos a esas situaciones. En ese sentido, que hay que cambiar el pensamiento. Cuando cambiamos el pensamiento, podemos modificar entonces la emoción, ¿sí? Y eso va a modificar necesariamente nuestra conducta. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo pienso que estoy harto de esta cuarentena, que estoy fastidiado, fastidiada, que ya he hecho mucho, que esto ya es inevitable, que me está superando, que se sale de mi control. Ese es mi pensamiento. Evidentemente, ese pensamiento va a provocar una emoción, que puede ser, en este caso, ansiedad, angustia, desesperación, hartazgo. Y eso va a provocar una conducta. Esa conducta posiblemente sea que yo salga, que yo intente hacer una vida normal, o lo que se le pueda parecer anormal en esas circunstancias, que yo, por esa desesperación, decida hacer cosas que no tendría que hacer, que es dejar de cuidarme y de cuidar a los míos y a las mías. Entonces, lo que hay que hacer es modificar el pensamiento. ¿Cómo modifico el pensamiento? En lugar de pensar eso, entonces yo podría pensar algo como, por ejemplo, está siendo duro, está siendo difícil, sin embargo, lo vale porque estoy cuidando a mi familia. Es complicado, pero en algún momento terminará y será muy bueno haber podido demostrar amor mediante el autocuidado y el cuidado de otros. Cuando yo modifico ese pensamiento, obviamente mi emoción es distinta. Ya no me siento desesperada, triste, fastidiado. Lo que siento es un poco de tranquilidad, siento motivación para seguir con estas acciones, con estas situaciones de autocuidado y eso es lo que hago efectivamente. Entonces, la propuesta, insisto, es entendamos que no podemos controlar lo que pasa, pero sí lo que hacemos con lo que nos pasa. Sí podemos controlar nuestros pensamientos, podemos modificarlos y a partir de eso cambiar nuestras emociones y nuestras conductas al final. final, ¿vale? Inténtalo. Cualquier duda, si algo se te complica en este sentido, por favor, déjalo en tus comentarios. Voy a procurar contestarlos todos y hacer algunas propuestas respecto de cómo podrías hacer esto en lo específico. Cuídate.